Hola, buenas noches. Mi nombre es Ludivina y hoy les quiero hablar sobre lo que leí en la Biblia hoy en la mañana. Bueno, aunque ya lo había leído muchas veces en el capítulo 5 del libro de Mateo, en el Sermón del Monte, en esta ocasión que he vuelto a reflexionar sobre lo que Jesús nos está enseñando aquí, lo vi de una forma diferente. Dice aquí en el versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces aquí en los versículos 38-48 del capítulo 5 de Mateo nos está enseñando sobre cómo debemos de comportarnos y de tratar a nuestros enemigos. Entonces aquí Jesús nos está diciendo que tratar bien a los que nos tratan bien. No es nada difícil. Hablarle a los que nos hablan, comportarnos de manera amable con aquellos que son amables con nosotros, no es difícil. Cualquiera puede hacerlo. No necesariamente tienes que ser cristiano, un discípulo de Cristo para poder hacerlo. Porque cualquiera puede hacer algo tan fácil. Si alguien te trata bien, pues tú también lo tratas bien. Pero he escuchado personas que dicen yo voy a tratar a los demás como me traten a mí. Si me tratan mal, entonces yo también los voy a tratar mal. Pero nosotros como cristianos debemos entender que no es así. Jesús nos enseña que aquellos que son nuestros enemigos, es decir, aquellos que nos tratan mal, aquellos que visiblemente son hostiles hacia nosotros, que nos insultan, que buscan nuestro mal, que buscan que nos la pasemos mal o que incluso buscan sabotearnos. Esos son nuestros enemigos. Y esto no incluye personas que nos puedan llegar a caer mal. Si ese es el caso, nosotros deberíamos de orar para que el Señor trate con nuestro corazón y no busquemos o no sintamos desprecio hacia otras personas. No, aquí nos está hablando de enemigos, de personas que nos tratan mal. Entonces, es muy fácil, como ya dije, tratar bien a una persona que es buena contigo, que es amable. Pero, por ejemplo, saludar a una persona que no te ha devuelto el saludo o una persona que siempre que te ve no te saluda, puede ser más difícil. Porque llegamos a pensar, si no me saluda, yo no lo voy a saludar. Pero Jesús no nos está enseñando eso. Jesús lo que quiere es que nosotros saludemos inclusive a aquellos que no nos devuelven el saludo. Que seamos amables con aquellos que sabemos que no van a ser amables con nosotros. Que oremos por aquellos que son nuestros enemigos. Que le paguemos con bien el mal que otros puedan hacernos. Porque si nos ponemos a pensarlo, nosotros, antes de ser hijos de Dios, éramos sus enemigos. Antes de que fuera Jesús crucificado, nosotros éramos unos pecadores que él sabía bien que éramos enemigos suyos. Y aún así, él decidió dejarlo todo, dejar su reino, venir a la tierra y sufrir como un pecador. Sufrir el castigo que nosotros deberíamos haber sufrido en la cruz. Entonces, él hizo todo eso por nosotros, siendo nosotros sus enemigos. Y él dio su vida por sus enemigos. Entonces, nosotros debemos de aprender de él y tratar a nuestros enemigos como si fueran nuestros amigos. Es decir, orar por ellos, si hay posibilidad de hacer algo bueno por ellos hacerlo. No devolverles el mal que ellos nos hacen, sino que detengamos esa cadena de rencor y de odio y nosotros ser diferentes a ellos. Esa es la parte difícil. Esa es la parte en la que nosotros demostramos si somos cristianos. Si realmente somos discípulos de Cristo. Porque no es fácil. Eso no lo puede hacer cualquiera. Y de hecho, no lo podemos hacer nosotros humanamente. Es Jesús el que está obrando en nosotros. Así que cuando tengamos algún problema con alguien, cuando tengamos que tratar con una persona que decididamente nos ofende, debemos de orar al Señor y que nos muestre cómo tener un corazón amable, humilde, manso, sencillo, para que sea Él el que hable y que obre a través de nosotros las cosas que nosotros no podemos hacer. Porque humanamente somos también rencorosos, somos poco amables, somos orgullosos. Y esa es la parte que nosotros tenemos que hacer morir en nosotros. Tenemos que morir nosotros, tenemos que menguar nosotros para que Cristo crezca en nosotros. Y así poder tratar a otras personas de una manera en que nosotros humanamente no podríamos. Y bueno, ese es el mensaje que quería darles esta noche. Gracias. Gracias. Gracias.